El director de la ONG Human Rights Watch en Israel y Palestina, Omar Shakir, espera que el Tribunal Supremo de Israel dirima sobre su expulsión forzosa fijada para el 1 de mayo, pero se muestra esperanzado como persona optimista por naturaleza. Tras conseguir su visado en 2017, a pesar de las complicaciones que le pusieron, el Ministerio del Interior ordenó la cancelación del mismo hace un año al acusarlo de apoyar al movimiento Boycott, Desinversión y Sanciones que protesta la ocupación israelí. De nacionalidad estadounidense y origen iraquí, Shakir cree que la orden para que se vaya del país sienta un precedente muy peligroso contra las organizaciones humanitarias. Shakir insiste en que ni él ni su organización defienden o dejan de defender el boicot y que su trabajo se centra en documentar y denunciar las vulneraciones de derechos humanos cometidas tanto por las autoridades israelíes como palestinas.